quién es no queremos arroz con leche a los del banco azteca no aquí no vive él no qué pasó que estás haciendo que estás tomando gallo nuestra cerveza la mejor cerveza dice que la cerveza de guatemala a la mejor dice la gallo yo no sé yo nunca tomo aguantar aguantar mira pues venite de retroceso 20 poquito para acá un poquito más 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 date vuelta te voy a que ahora retrocede así retrocede espacios 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 retrocede a la izquierda a la izquierda derecha y si date vuelta y tenemos especialmente de alguien muy especial que nos está viendo en este momento te mandó a regalar este hermoso detallazo muy lindo en esta mañana y le vamos a la entrega a la luz que es lo que más te gusta de este detalle los girasoles porque él dice girasol porque se van hacia el sol dice la luz y que ya lo que dice la luz y que le decían girasol solo porque era redondo y es amarillo así así que si no es de girasol porque giran hacia el sol no no yo tampoco ok entonces que a qué nombre armando hernández y que más tiene armando hernández y que es una botella de vino no esto es algo que ella había querido y que el muchacho mandó para que se lo comprara en serio y que es ya quiero verlo yo bueno si no te vas a cansar porque pesa así bueno entonces vamos a ver qué es lo que tiene el luchy aquí en este dale wey despacito es que viene bien seguro es una bomba es una bomba atómica yo imagino que es este whisky una cerveza y una gallo ah que bonito un peluche un peluche no tampoco cállate miren están bien bonitas me gustan si me encantan te queda como el cálculo es el tamaño oye una pregunta y si es andales se usen con calceta sin calceta ah con calceta con calceta a la cara sin calceta pero por qué pero por qué sin calceta para lucir el pie aún o sea las hermosas niñas y tienen manchas o granos así se va a ver feo las luces también las luces los luces también wow mira como se viene ese piezote es el piecito y te gusta con brillantina a ella me encanta que brille me encanta que brille entonces hay que echarle aceite para que brille más ay no 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 como dice el rato tiene bastante tiene mucho aceite pobrecita ay no nosotras aplaudimos oye una pregunta por qué mucho aplauden dice la gente que ustedes saben que se ríen por qué hacen así o sea como se metieron y como nos va a estar solo a reírnos ajá entonces como que nos va a amasar y no aplaudir hay que amarrarnos las manos dice si y que ríe y que nos van a reírnos si entonces si miren me quedo bien el pie un verdad si bien bien exacto ay y aparte de esto ah pues si por cierto había algo ahí pendiente va si que es? pisto pang con queso ay no es pang con queso es o no? como si nada más sorpresa ¿Cómo es que esos dos pedazos de papeles valen? Yo quisiera que todos los papeles valieran Ay, mamá, ¿cómo va a creer? Comprara muchas clases Bueno, entonces vamos a la entrega de 200 Que sale Zalaluchi Que ella con mucho esfuerzo Y mucho cariño, no, que él Con mucho esfuerzo y con mucho cariño Y mucho amor, emoción, devoción Da devoción Y concentración Se le va a entregar Este obsequio a Luchi Gracias, muchas gracias Luchi No, revisalo mejor Porque si no le vas a dar beneficio A ver, no me interrumpieron ¿Cómo se llama? Ah, pues sí, ahora sí Bueno, entonces Les doy las gracias a Armando Hernández Bueno, Armando Hernández Donde quiera que se encuentre Muchas bendiciones Y saluditos Y espero que siga para adelante Y la verdad no me lo esperaba Y ahí gracias por tenerme la confianza Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco me lo esperaba Ay, no, no Así es No más tengo inspiración Entonces, muchas gracias por confiar en mí Y pues aquí ya se está dando cuenta Que le hice a la entrega a Luchi Y me encantó Y a mí también me alegra que me ha encantado Muchas gracias Así es Así es Ven, si tienes de ahí ¿Y? Ay, no robas Y me encantó de así Sí, que me gustó, me encantó Ya, y nomás, terminaron Muy hermoso Bueno, entonces Armando Hernández ¿Qué vas a comprar con esos doscientos? ¿Qué voy a comprar? Me los voy a comer ¿Te lo vas a comer? ¿Comerte lo que hay de ahorita? No, hombre, ay, no Porque yo te pregunté ¿Qué vas a hacer? Ahí está Eso sí Me lo voy a comer Claro dicho Dicho claro Porque yo, ¿qué vas a hacer con esos doscientos? Le dije Me lo voy a comer Yo no dije eso Bien Así dijiste Me lo voy a comer Entonces dijo Te lo vas a comer Comerte lo cual ¿Qué sabor tendrá el papel? ¿Para qué sabor tendrá el papel? A ver ¿Qué sabor tendrá el papel? Bueno, entonces Gracias Armando Hernández Por este bonito detalle Que le he dado aquí A Dairing La Luchi Alia La Luchi En cambio ella es Dairing Alia La Nada Porque no tiene nada La Liz La Liz La Nada La Nada O sea que porque no hay nada No, es que dijo Alia La Nada No, Alia La Nada Porque no hay nada O sea, no hay nada También por esa cosita que se ve ahí Ese chancletazo Esa no es una cosita Esa es sandalia Sandalia No, chancleta Como le llamen Yo le llamo chancleta Chancletas Yo le llamo chancleta Así es Entonces gracias por ese bonito detalle Y por ese regalo Ay Dios mío Muchachas Espérame Tengo rotavirus Ay no Es de Roma No Coronavirus Coronavirus Ya no es Coronavirus 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 Que bonitos zapatos Uno tengo Bien bonitos Ah? Uno tengo yo y uno tengo La Luchi Están bien bonitos La verdad que me encantaron Y me encantó también Llegó el burro Llegó el burro Vaya a ver que este burro Vamos a encontrar Las burras de la casa Vamos La voy a grabar aquí Espera Espera Ay Las dos le venimos a abrir este hombre Entre Será que es muy especial Lo ves al cielo No ves al trigo No ves al trigo No ves al movil El simovil No ves al hombre No ves al otro No ves al otro No ves al otro Mira Están ganando El amor El amor Ah bueno No ves al otro ¿Por qué? ¿Por qué? Ah porque se le dio una regala Marcos le tiene esta sorpresa Ah jajaja Ah jajaja A un hombre ¿Qué? ¿Qué? Las flores ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo le digo Marcos le tiene esta sorpresa Y dice No ves al otro Oye, lo que no se dio cuenta al burro que lo venía grabando. Yo estaba detrás del palito. Y yo estaba detrás del pie. Ajá. Vaya que no digo algo, porque de verdad hubiera caído la trampa. ¿De qué? ¿Ah? Porque estaba detrás de cámara. Detrás de cámara estaba. Así es como Marte está en el trabajo. Así es como viene el pulmón. Es que mi teléfono ya no gana cargas. Y yo voy a de ganar. Detecto, me doy tapagado, estoy esperando a que se vea. Y cuando vi la gana en el otro teléfono, ya era la suerte y decía. Ah, para, bueno, me tardé. A ver si no me había estado esperando aquí a la vida. Bueno, ya no había grabado. Bueno, todos nos despedimos en este video. ¿Cómo está? Y nos vemos hasta la próxima. Sí, ya, sí, ya entregamos las flores. Gracias, Armando Hernández. Gracias. Vaya, Armando Hernández. Aquí también tenemos al burro. Bendiciones, aunque quiera que se encuentre. Y adiós. Órale. Adiós.